Juan, vacírate de esto, me quería si te digo que Michael Jackson quería hacer un álbum completo en español John, ¿qué estás hablando? Si yo me conozco casi todas sus canciones y no existe ni una en español Claro que sí, se llama Todo mi amor eres tú, escúchala No hay felicidad, mi vida no es vida, si tú te vas Epa, y suena burda de bien, ¿y por qué no hizo más? Al parecer no era rentable para el productor, que era nada más y nada menos que Quincy Jones Pero eso no es lo más loco de este cuento Todo mi amor eres tú, es una versión de su canción Efectivamente, pero para no hacer una mamarrachada como la que acabas de hacer tú, le pusieron un coach a Michael para cantar bien en español No, menos mal, porque yo te digo algo, Justin Bieber, es más difícil pronunciar el español como lo hablas tú, que hablarlo bien Su coach fue nada más y nada menos que Rubéncito, es decir, Rubén Blades, que no solamente lo ayudó con los arreglos del tema, sino también lo ayudó con la pronunciación Es más, Juan, que lo cuente el mismo Rubéncito, ¿vale? A mí me llamó Quincy Jones y me dijo que Michael Jackson quería cantar en español Y Quincy me indicó pues que colaborara con él en eso Trabajé con él tres días, fue muy buen alumno en realidad La canción la cantó tan bien, yo hice la versión en español, la cantó tan bien que cuando el borrador de la canción llegó a la compañía La compañía pensó que la gente no iba a creer que era él cantando No, una locura Mira, lástima que no tuvieron ese dueto juntos Hasta que lo saqué una inteligencia artificial Gracias por ver el video